O Garrido para pegarle, presta atención a Larga Nos falta Quintana, claro que está el flaco, como no va a estar Quiroga Apenas dos minutos de este primer tiempo Becerra o Garrido Uno es diestro, el otro es zurdo Va Becerra, le quedó a Garrido, está por el arquero y está el Quintana Gol De Patronato, en apenas dos minutos Una muy buena tapada de Burray, pero el rebote lo aprovechó Quintana Para marcar el primero, gana Patronato En Chubut, le gana Brown de Puerto Madryn, uno a cero Sultó Quiroga, Comas está habilitado Va Comas, el centro para el flaco, lo tiene Quiroga y está Quiroga, está por el arquero, Quiroga Ah no, el gol que se acaba de perder Quiroga Pero para creer, creer o reventar Y todas las frases hechas que a usted se le ocurran Y quizás en la rep es gol, ¿no? Viene Garrido Va Comas habilitado Comas tiene el segundo Comas lo hace Comas Comas, Comas Comas Soleito Comas Becerra Este es Marcos Quiroga La levanta para Comas Va Comas La tercera será la vencida Comas Otra vez Porque otra vez arrancó muy bien Se equivoca Révola En una acción casi de amateur Y de fin de zurda Otra buena respuesta de Burray Quizás pudo haber ido un poquito más adentro Sian Pichetti Ahora Tevez Va Tevez Caso en el área Bueno Pero a ver Si es Para ganarás Simulación lo tiene que amonestar Y está amonestado Tevez Y entonces Y entonces se va Así es Segunda amonestación para el número 9 De Guillermo Grande de Puerto Madryn Por simular Expulsado Juan Manuel Tevez Y ahora sufre El centro de Jofre Bertoli que no puede Y está Gol Lincopan Gol 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 De Guillermo Grande de Puerto Madryn Es la única que pasó Bertoli Apareció Lincopan Y a los 44 minutos de segundo tiempo Le rompió el arco Ahora en Madryn La historia está igualada